Sí, el día 11 es la fiesta, pero bueno, por una circunstancia en la que yo no estaba, pasamos para hoy la procesión. Así como la Virgen vino, digamos, del cielo bajó y nos visitó en Lourdes, bueno, en un lugar concreto, ¿no? Como lo hace Dios siempre de estar y de venir a un lugar concreto y a personas concretas y nosotros también queremos que la Virgen pase un poco por acá, por el pueblo, ¿no? Que también nos visite y de algún modo visite las casas de las personas que están aquí y que saben de su presencia, de su amor. Es una comunidad muy mariana también, ¿no? Muy devota de la Virgen. Sí, sí, sí. Sí, estando uno a veces en el templo, si está abierto, mucha de la gente que pasa entra, ¿no? A mirar la imagen, a rezar, a tomar gracia, como se decía antes, ¿no? Bien. Porque a través de María vino Jesús, así que quien la busca y quien la encuentra a ella, encuentra a su hijo. Bien. ¿Por qué se hace hincapié en cada 11 de febrero que Nuestra Señora de Lourdes, en particular, trata de ser el nexo con Nuestro Señor en ayuda a los enfermos? ¿Por qué a los enfermos en particular? ¿En qué contexto se da esto? Sí, digamos, la Virgen al comienzo no dijo nada, digamos, cuando se aparece el tema de los enfermos, pero se la relacionó enseguida, como ella le dijo a Bernardita que saque agua de un lugar donde había solamente barro y cuando ella, la viviente, empezó a rascar la tierra, empezó a salir agua y hasta pudo tomar ese agua, digamos. Y bueno, después la gente misma a ese lugar también le buscó ese lado, ¿no? Muy bien. Por eso se la relacionó siempre con la salud de los enfermos, que por otro lado es una manera de llamarla, ¿no? A la Virgen. Se la llaman las letanías salud de los enfermos, ¿no? Gracias.